Hola que tal amigos de Chabagol TV Oficial En este nuevo video lo que les voy a estar traiendo es el tema de shock anafiláctico Siguiendo con el curso de inyectoterapia Es importante saber como reaccionar y como darnos cuenta si estamos en presencia de un shock anafiláctico Había dicho en el anterior video que el shock anafiláctico se diferencia de la hipersensibilidad Básicamente es por la gravedad El shock anafiláctico es una reacción grave, grave y grave de una reacción alérgica En cambio la hipersensibilidad es una reacción alérgica pero de forma leve Si, espero que eso de verdad quede muy claro Pero vamos a ver ahora que es el shock anafiláctico El shock anafiláctico va a ser una reacción más grave Y va a ayudar a que ocurra una pérdida de conciencia del paciente Porque con lo que va a presentar el paciente muy probablemente llegue al desmayo Esto se presenta cuando se administra alguna sustancia a la cual es alérgico Medicamentos, químicos, venenos, animales, plantas, alimentos Como bien ya decía yo Por ejemplo hay personas que es alérgico a las fresas y no se las puede dar Porque hacen una reacción grave Hay personas que se alérgica a los mariscos Y se puede hacer una reacción grave hasta la muerte Ojo ¿Cuáles son las manifestaciones del cuadro clínico de este shock anafiláctico? Es muy importante conocerlo Es adormecimiento de la lengua Sensación de hormigueo y escosor O sea prurito Aumento en el volumen de la cara La persona se empieza a hinchar La lengua también se hincha Hinchazón de la garganta Edema de glótis La glótis es como un taponcito que se abre y se cierra Para evitar que el aire, que la comida o algo ingrese a la vía respiratoria Pero hay un edema de glótis en lo que es el cuadro clínico Hay broncoespasmo en el cuadro clínico Hay disnia que es dificulta para respirar Hay coloración azulada de los lábios y de las uñas O sea cianosis La persona tiene palidez intensa Taquicardia Luego cambia a bradicardia Hay una caída brusca de la presión arterial Hipotensión arterial Hay una sensación de desvanecimiento Y hay una pérdida del estado de conciencia Una lipotimia Hay un desmayo finalmente ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, el tratamiento para este tipo de contingencias Va a ser seleccionado de acuerdo al profesional médico Que él dirá si es adrenalina o epinefrina Lo que se va a administrar en ese momento Vía subcutánea En el adulto se va a poner 0.3 centímetros cúbicos a 0.5 Y en el niño de 0.1 a 0.3 Se puede repetir la dosis luego de 15 o 20 minutos Si fuera necesario, en caso de no disponer de adrenalina Se puede aplicar 2 centímetros de algún corticoide Ejemplo de exametasona por vía intramuscular O por vía endovenosa Espero que este contenido haya sido de tu agrado Y haya sido muy informativo Si eso es así, ya sabes, regálame un gran like Suscríbete a mi canal Recuerda que suscribirte es totalmente gratis Y a mí me ayuda a seguir subiendo mucho más contenido Cuídense mucho amigos, Dios me los bendiga Chau chau